Hola, mi nombre es Erri Villamizar Calterón, soy técnico profesional en diseño gráfico y mi motivación es complementar estos conocimientos en la tecnología en gestión de mercadeo. Actualmente curso cuarto semestre, la facilidad en los horarios y su jornada complementaria ha permitido poder trabajar y desarrollarme académicamente. Los invito a unirse a la Ruta TIT, tu momento, tu futuro.